Bienvenidos a otro vídeo, pero hoy no de Squadbuster, hoy te traigo un vídeo muy especial de algo que tengo aquí, tenía muchas ganas de traeros, lo he pues puesto lo más posible pero es que, es que te lo tengo que enseñar, te lo tengo que enseñar porque me ha llegado bueno me llegó ya hace tiempo, pero me llegó una pedazo de caja de Supercell realmente brutal de hecho, hola, increíble, tenía muchas ganas de traerosla, sabéis que siempre os traigo contenido de Squadbuster la mejor calidad, sabéis que estamos de celebración porque ya podéis utilizar el código SAMU LIMA LIMON en todos vuestros juegos favoritos, pero el día de hoy os traigo esta bonita, hermosa y linda caja en la que os voy a enseñar todo lo que me han mandado Supercell y la verdad, cositas, cositas tengo que decir porque esto es algo que la verdad siempre gusta, a todo el mundo le gusta traer, de hecho es una pedazo de verdad no os imagináis lo grande que es la caja a un nivel estratosférico la caja es una auténtica locura, os lo digo, es decir, la quiero para mí para siempre es muy muy guay y lo que no sé es si os puedo enseñar lo que pone aquí entonces aquí en directo lo voy a ver antes de que ustedes que bonito, pone thank you, madre mía, Supercell sabe, Supercell sabe cosas, Supercell sabe conquistarme las cosas como son, la verdad, se agradece un montonazo y de verdad aquí hay un montón, pero un montón de cosas vamos a empezar por algo que enseñé hace tiempo y que tenía muchas ganas de traeros que es esta cajita de Clash of Clans for Clash Royale es una pasada, lastimosamente mi tablet no cabe aquí pero mirad que pasada, que fundita huele a nuevo, fundita del montapuerquitos es una auténtica locura, es preciosa de verdad, ojalá poder utilizarla pero lastimosamente mi iPad es grande y no cabe pero 100% me lo quedo como colección de este nuestro maravilloso mundo de Supercell y oye, primer regalito, primer cosita que venía en la caja puedes dejar tu like si quieres que haga más aperturas de cosas que abra Supercell a ver, os voy a enseñar, os voy a enseñar porque aquí me vienen varias figuritas de hecho me han venido de Boom Beach un par de ellas que no sé si sabéis lo que son, son unas figuritas especiales que son una auténtica patada yo suelo ser de los que prefieren no abrir las cajas porque es un contenido muy especial pero es una auténtica locura tenemos al Azuka del mundo de Boom Beach y oye, es un pasote, tengo que decirlo trae una pegatina aquí de seguridad que voy a intentar no romper y una pegatina, de hecho no lo estaréis viendo pero aquí, guau, 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 guau a ver, la voy a abrir con cuidadito trae más pegatina, madre mía, trae esto más seguridad que mi cuenta bancaria madre mía del señor, porque no tengo nada perfecto, vale, ahora sí que sí ahora sí que sí ahora sí que sí ay, 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 ay mirad que pasote oh my god oye, esto es una pasada, viene con su expositor y todo no la voy a abrir, es una preciosidad la voy a dejar en su cajita para poder seguir viendo lo que me han mandado pero qué preciosidad cero dudas de que es una locura le voy a poner la pegatina de Supercell oye, 10 de 10, muy muy guay tengo que decir después, ¿qué tenemos? otro señor del mundo de Boom Beach pero esta vez que sí tenemos en Squad Buster lo habréis visto ahí de pasada pero tenemos a Dr. T que no lo voy a abrir esta vez lo odio y lo amo con locura por favor, bufearlo un poquito que como tanque está muy bien y oye, segundo personaje de Boom Beach muy muy guay pero para mí ahora viene una de las cosas más top y que más ilusión me ha hecho pero no la mejor ahora veréis por qué tenemos al mismísimo Baby Dragon es decir estoy flipando en Indenand me parece me parece un auténtico pasote y estoy deseando decorar esas estanterías de ahí atrás ya os lo garantizo y ya os lo aseguro si soy capaz de de abrirlo y sacarlo claro, estaréis diciendo Samuel, por favor edita el vídeo pero chicos esto hay que esto hay que enseñarlo aquí al natural sin ediciones que no haya cortes que veáis mi ilusión y mi emoción porque me encantan las figuras me flipan os lo digo me fascinan es que que traigan 150 pegatinas es algo que me deja loco vale, de nuevo voy a intentar quitar me encanta lo de la pegatinita de Supercell diciendo oye, esto es un producto oficial de Supercell viene con su pegatinita y sabéis que yo solo tenía la peca de ahí atrás fue un regalito ay, 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 ay ay, 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 ay mirad que precioso esto es una locura esto es una locura estoy deseando comprarme una casa para tener esto expuesto es que es una pasada es una pasada, tío que locura que locura voy a cerrarlo aquí con cuidadito madre mía del señor vale ahora si viene la que más ilusión me ha hecho que además parece una edición diferente chicos mirad por aquí tenemos mirad la caja que es una pasada tenemos al príncipe una de mis unidades favoritas del mundo de Clash Royale y en aquel momento de Clash Mini me flipaba como Ryder que era muy muy guapo no sé si es el mismo tipo de figura o si viene en una caja o no lo ignoro pero quiero verlo quiero saberlo uuuu que calidad es esta, tío que calidad vale, no viene en un expósito oh, pero viene está guapísimo está guapísimo o que pasa mirad esto no lo quiero sacar de su plastiquito hasta que tenga donde ponerlo pero madre mía del señor que guapada vale estas son las figuras que me han llegado que oye no está nada pero que nada pero que nada mal y oye es la primera vez que Supercell me envía algo y estoy muy emocionado estoy muy contento la verdad ahora que me han enviado por aquí y estoy loquísimo y voy a abrir solo una unidad me han enviado como 6 o 7 cajas de estos Dancing Goblins es decir tengo literalmente para intentar completar la colección y aquí tenemos lo que vienen a ser perdón aquí tenemos 5 duendes y hay uno secreto por lo tanto como todo como todo coleccionista yo quiero el secreto entonces si me sale uno si me sale a la primera el duende secreto os prometo que abro las cajas pero me tiene que salir a la primera si no las dejo en sus cajitas que seguro que como buenos coleccionistas me entenderéis única caja que voy a abrir los duendes los duendes danzarines 100% lo voy a lo voy a a flipar si sale ay 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 gente se vienen gente gente no puede ser no sería sería una locura que no lo estoy viendo bien no me ha salido quien es este me ha salido el hula no se si se verá porque la luz es muy fuerte me ha salido el hula que bueno está bien está graciosete y oye que vengan todas en estas peanas que además parece que se pueden colocar unas a otras me parece un tema muy top y os prometo que si algún día tengo mi casa propia os lo prometo que los veréis colocados porque esto es esto es placer visual al 500% es una auténtica pasada y bueno pues me han enviado muchos muchos duendes y ahora ahora viene el plato fuerte mi gente ahora viene el mismísimo plato fuerte a ver vamos con la que yo diría que es mi favorita que no se cual es lo primero vienen en unas cajas en unas bolsas que diga de supercel que son preciosas de varios colores ahí estáis viendo la amarilla aquí está mi favorita aquí os presento la mismísima todopoderosa increíble y maravillosa cabra de heyday que va hasta arriba es decir no se tu pero esto va hasta mirola voy a poner las cejitas bien vale mírala estoy diciendo que pasa aquí bueno a lo mejor las cejas van para abajo no estoy muy seguro está como esto es precioso es blandito es preciosísimo es lindísimo es maravilloso es increíble me encanta me fascina y dan ganas de dormir con él no lo he sacado todavía porque tengo un perrito tengo un perrito del cual no me fío y claro no no seré yo no seré yo quien le exponga linda comida a lo que viene a ser mi lindo perrito bien segunda cosa que también está muy pero que muy guapa y me ha fascinado para los amantes del mundo de class tenemos ni más ni menos ni más ni menos que un esbirrito oye dando dando like dando like espectacular muy muy top y de nuevo deseando tenerlo ahí en expuesto de verdad la calidad es una auténtica locura me fascina y me flipa 10 de 10 y lo diré mil y una veces último seguro que muchos ya sabéis que es porque ya se lo habéis visto a otros creadores no voy a hacer cortes lo voy a hacer delante de todos ustedes y esto es el malditísimo gorro de nita espectacular calentito no puedo decir nada a partir de ahora apareceré en todos los vídeos así no puedo decir que no es decir si esto es esto es increíble apabullante no puedo decir nada no puedo decir nada es increíble bueno mirad que pelo me he dejado es es brutal me flipa me flipa me fascina y por supuesto igual que la bolsa que os he enseñado de heyday en este caso en vez de rosa es amarillita un color precioso y también para llevar a viajes y cosas me parece me parece increíble entonces recordemos aquí un saludito al baby dragon que es 10 de 10 el baby dragon además viene cubierto chicos si lo estáis escuchando saludemos también aquí a nuestro prince que sin duda es es el favorito tenemos aquí a doctor t que es de los pocos que no hemos enseñado de las cajas y por último a la zuka de boom beach espero algún día verte en el mundo de squad buster por supuestísimo por supuestísimo a nuestros 500 amigos de los duendes bailarines los cuales voy a colocar por aquí al ladito que hay que guardarlo y increíble que se me haya caído únicamente la caja abierta 10 de 10 a todo esto hay que las cosas hay que decirlas fascinante y una de las cosas que más ilusión me ha hecho es esta tontería de oye a veces cuando uno hace esfuerzo decir thank you y es como oh my god en fin chicos muy contento muy muy contento estos días están siendo realmente intensos muchas buenas noticias está siendo un no parar está siendo un no parar así que nada esto chicos es todo por hoy espero que os haya gustado este pequeño vídeo especial para el canal recordad que podéis dejar vuestro like decidme si queréis próximas aperturas de otras cosas que me mande Supercell siempre y cuando pueda nos vemos en el siguiente vídeo bye bye